Hola Carlos, buenas noches. Oye, mientras empezamos a hablar, quiero poner y quiero que la gente vea también el documento detrás del cual, que esto es increíble lo que está ocurriendo en España, se está parapetando el ministro Marlaska. Es decir, este documento que están leyendo ahí, en el cual se puede ver que efectivamente, por haberle requerido información sobre lo que estaba haciendo el coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil en materia judicial y por no haberles querido informar, automáticamente lo cesan. Lo firma la directora general de la Guardia Civil, persona cargo de confianza directa de Marlaska. Este documento, Alfredo, en cualquier país, en cualquier democracia normal y seria, hubiese tardado unos cinco segundos, y posiblemente estoy exagerando, es decir, con tres hubiese bastado, para que hubiese dimitido un ministro del Interior. Bueno, España es un país tan peculiar, y más en manos de los socialcomunistas, que en el mismo documento es donde se está parapetando Marlaska. Marlaska dice que no dimite porque fue una orden dada por una persona, que él apuntala, que él designó, y de la cual no tiene ninguna duda de su continuidad. Mira, como tú dices, ese documento es, para destituir un cargo de la Guardia Civil, hay que proponer el cese al secretario de Estado de Seguridad, que es el documento que tú estás presentando, es decir, la directora general, para justificar esa propuesta de cese, pone esa excusa que tú has leído y que es vergonzoso, porque, como ha dicho el anterior contertulio, en policía judicial nadie, y digo nadie muy alto, nadie puede inmiscuirse en las investigaciones policiales porque dependen exclusivamente del juez, y más, en este caso que la jueza dice que no quería filtraciones, que no quería nada, y que obraría actuaciones judiciales contra el que se inmiscuiese en esas investigaciones policiales. Por tanto, no se puede parapetar en nada. La directora general la nombra él. La directora general de la Guardia Civil es nombramiento de confianza de él, y que, por tanto, como tú dices, en qué se puede basar para justificar una propuesta de cese completamente irregular y que, a todas luces, evidentemente, él dice que ni él ni nadie de su departamento se han inmiscuido en esas historias. Vale, y entonces la directora general de la Guardia Civil, ¿quién es? ¿Es alguien que trabaja en otro país? Alfredo, y sobre todo, si tú dices que tú no has tenido nada que ver en eso porque la culpa es de María Gámez, ¿qué hace en el cargo? O sea, no sé, ponemos el cronómetro en marcha a ver cuándo la echa, porque no la va a echar. Entonces, si no la echas, a partir de ese momento, tú como ministro, y más, después de que se te pidan explicaciones en la Cámara, pasas a ser responsable de esos actos sí o sí o sí y 39 veces salidas. Mira, te aseguro que yo el miércoles, hablando con los compañeros, Carlos, en la comparecencia que hizo en la comisión de control, yo pensaba que iba a salir con la destitución de la directora general y, evidentemente, acallaría, cuando menos, muchas voces, Carlos. Pero vemos que encima se enroca en que ni él ni nadie de su departamento se ha inmiscuido, ha hecho injerencias en ese sentido. Ojo, ¿eh? Como hemos dicho anteriormente, en el artículo 404 del Código Penal se conceptúa la prevaricación y prevaricación administrativa, no es cualquier cosa. Y la jueza, al igual que avisó, ya te digo que hace unos días ya me comentaron desde algún compañero de dos juzgados en los cuales la jueza iba a abrir una pieza aparte para investigar y depurar responsabilidades. Es que debería hacerlo. Por higiene democrática, debería hacerlo, tomar declaración a la directora general de la Guardia Civil y, por ende, al ministro de Interior. Y de ahí depurar responsabilidades penales. Si es que por higiene democrática, Carlos, no podemos hacer que cada vez los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, estén más unidos, solapados o como quiera decirlo. Y es más, te puedo asegurar que la primera vez en democracia llevo 34 años de policía que veo que asociaciones de jueces respaldan a la jueza y actúan o dicen o hablan contra un ministro de Interior para hacer o para denunciar que cada vez la separación del ejecutivo y del judicial es menor. Por tanto, ojo, estamos en democracia, el estado de la ley es el que hace que el Estado de Derecho se mantenga y se conceptúe, si empezamos ya a solapar y a unificar y a unir los poderes en España, mala cuestión. Alfredo, déjame que escuchemos, no sé si lo vas a oír tú, pero de lo que vamos a hablar y lo que vamos a escuchar y de lo que te voy a preguntar es precisamente de esa expresión que hizo Pedro Sánchez hablando y calificando de policía patriótica a la policía actual en España o policía o Guardia Civil. Él dijo que había que quitar a Pere de los Cobos e insinúa que es porque forma parte de una policía patriótica. Atención. Mientras gobierne el Partido Socialista y Unidas Podemos en este gobierno de coalición, con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica. Lo que ocurre es que el ministro del Interior que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y el que está colaborando con la justicia es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Alfredo, vamos a ver si conseguimos hacer un razonamiento, cosa ya altamente improbable teniendo en cuenta la base de la que vamos a hablar, que son las declaraciones de Pedro Sánchez. Pero si es cierto lo que él está diciendo, atención, Pere de los Cobos formaría parte de una policía patriótica, ergo no se vería sometido, no se consideraría sometido al Estado de Derecho, ergo tendría una policía que le está montando poco menos que, palabras de Irene Montero, un golpe judicial, ergo me pregunto yo, ¿cómo puedes dejar a esa persona sin detener? Si es cierto lo que está diciendo Pedro Sánchez, la difamación que acaba de soltar, en España existe una policía golpista, ¿qué hace usted sin detenerlos? Y si no es cierto, usted es un mentiroso, impresentable, prevaricador de tomo y lomo. Mira, Carlos, no puedo decir lo que pienso porque soy policía y entre todo me debo a mi corporación y evidentemente como institución tengo que tener unas ciertas condicionantes para decir lo que realmente pienso. Pero te diré, es vergonzoso, vergonzoso que un presidente del gobierno diga policía patriótica. Mira, hemos demostrado policía y guardia civil que siempre hemos estado por encima de cualquier gobierno. Hemos detenido a unos y a otros que siempre, cuando han hecho un indícito penal, y los hemos puesto a disposición judicial. La policía no actúa por libre. La policía, estamos bajo el auspicio de la ley y el Estado de Derecho. Y por tanto, contemplamos y hacemos que se cumpla la ley para proteger y defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, hasta aquellos que no los quieren. Pero que un presidente del gobierno diga que hay una policía patriótica, que me diga él, y que lo denuncie, por favor, denúncielo, señor Pedro Sánchez, por mano de quien sea, por boca de quien sea, por la Fiscalía, el abogado del Estado, por quien usted quiera. Denúncielo con nombre y apellidos y que, evidentemente, los policías democráticos y los guardias civiles democráticos haremos porque eso no se produzca. Porque, mira, estamos hartos, siempre hemos dicho que estamos hartos de que la oposición todo el mundo nos utilice, nos vanaglorie, nos diga, y cuando toman el cargo casualmente se olvidan de nosotros. Tienes un ejemplo, claramente. En la oposición, el señor Partido Socialista, habló lo español, el señor Pedro Sánchez, abogaba porque la ILP, la ley de equiparación salarial, iba adelante y iban a apoyarla. Tanto unos como otros, Unidas Podemas con PSOE. El otro día votaron que no querían la equiparación salarial. Por tanto, esa es la vergüenza de lo que tenemos, de que primero blanco y luego negro. Pero ahora que digan a la ciudadanía, y que alguien se lo crea, que hay una policía patriótica, un presidente de gobierno o un ministro interior, y que no depuren, sino que imputen un delito con las, ya digo, abogacía del Estado, Fiscaría General del Estado, a esa gente, es vergonzoso. Mira, esto viene porque, ¿sabes que hace unos meses el dado de la policía decía que estaba metido con el tema de varias cosas, de varias investigaciones puntuales para perjudicar a uno u otro? Si esto lo sabe, ¿por qué no ha ido contra él? Primera. Y segunda, que diga en qué caso somos patrióticos. ¿Por qué es patriótico? ¿Por defender la Constitución y defender el territorio nacional? ¿Eso es ser policía patriótica? Yo juré, cuando tomé mi cargo y mis cargos posteriores de ascenso, que defenderé la Constitución. Lo juré, y como tal, eso es lo que voy a hacer a todos los efectos. Y siempre, la Policía y la Guardia Civil, hemos cumplido el Código Penal como ende máximo para poder obrar en nuestro trabajo del día a día. El que no lo ha hecho, le hemos detenido. Ya sea, Policía y Guardia Civil, la Policía y Guardia Civil le hemos detenido, a Policías y Guardia Civiles que han sacado los pies del tiesto. Pero, ¿por qué en este caso nos acusan? Cuando yo dije hace semanas, fíjate, que estaban haciendo una campaña de desprestigio contra la Policía y ahora contra la Guardia Civil. Yo no sé, Carlos, en serio, no sé qué buscan, no sé qué oscuro fin buscan, pero, desde luego, si a las dos instituciones mejor valoradas, de las mejor valoradas a nivel social, a nivel ciudadano, estamos siempre entre los 3 o 5 mejores instituciones valoradas por los españoles en España. Nos quieren poner zancadillas, nos quieren humillar, nos quieren malamente y mala cuestión... Os quieren, Alfredo, os quieren someter. Os quieren someter para que las instrucciones judiciales queden sometidas a lo que ellos desean. Ese es el fin, ese es el fin. Alfredo, muchísimas gracias. Voy a hacer rapidísimo un pacto contigo, porque además he sido el primero yo, el que he caído en una de sus trampas. Dejemos de llamarle policía patriótica. O sea, toda policía tiene que ser patriótica, porque la patria incluye el respeto a la Constitución y las leyes. Y ser patriota implica defender esa Constitución y esas leyes y el Estado de Derecho que implica esta nación. Por tanto, llamémosle como ellos quieren insinuar y no se atreven a decir. Ellos lo que han querido llamaros es policía golpista. Claro, ¿por qué no lo quieren llamar? Porque tienen el gobierno lleno de golpistas. ¿Hacemos el pacto? A tope. Un abrazo, Alfredo. Y espero no haberte metido en demasiados líos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Gracias.